Hola, soy Ana y aquí estoy con Apolo que es este vesti tan bonito que ha llegado a arreglarse a la peluquería y lo voy a arreglar con la técnica de stripping y luego veréis el resultado en su pelo y después le voy a poner alguna cosmética un poquito especial porque tiene problemas de piel así que voy a empezar usando un champú de magistral royal de manzana para limpiar bien y para dejarle preparado para el siguiente tratamiento y después voy a usar con él un champú de romero y mentol que es este de aquí que va genial para los problemas de piel y además refresca para después del stripping que viene muy bien para el poro y le va a solucionar probablemente todos los problemas de costritas y demás que son muy típicos de la raza y cuando lo termine os lo enseñaré y os contaré algún truquillo más que hago con él, es muy bueno, se porta genial y merece la pena sacarlo en el vídeo porque es precioso, ya lo veréis después. Así que un saludo y luego lo veo. Bueno, pues aquí estamos otra vez con Apolo, este es el resultado final de su arreglo a stripping y para su pie y su pelo pues le hemos puesto de primero el champú de manzana de magistral royal y como segundo champú el que es para su problemita de piel que es el de romero mentol y va muy bien, le refresca y seguro que le solucionará alguna de las pupitas que tiene, que tiene un pequeño brote. Por ejemplo, para la cabeza que normalmente la montamos con polvos de stripping o con carbonato, esta vez no le he puesto nada más que laca porque con el problema de piel que tiene pues como que no quiero ponerle nada más que le pueda a lo mejor en un momento dado empeorar el problema. Vamos a quitarle esto que va a estar más a gusto. Y nada, para la cabecita redonda pues yo lo que hago es trabajar la mano y después con las pocas puntitas que quedan por pulir para acabar de darle la forma correcta pues utilizo esta tijera de mi marca Asturiana Valorios que es la Wonder Chunker de 35 dientes recta que va muy bien para polir un poco la cabeza porque además no deja ningún tipo de marca, es muy rápida y en un momento le das la forma redondita que requiere este arreglo. Y nada, pues con este precio saldurada que es Apolo nos vamos a despedir por hoy y pronto haremos otro vídeo. ¡Gracias!